Bueno, qué bombazo dio por aquí, excelente, un top análisis, dice de que Shiba Inu es una mina de oro, que esto puede estar más adelante y moviéndose mucho más alto de su precio alto que tuvo Shiba Inu. Estamos hablando entre más de tres ceros con uno y en adelante, así que haz tu decisión, vas a detener Shiba Inu a esos precios altos, no importa cuánto tiempo se tome en este año, el próximo año, dentro de cinco años, no importa amigos, pero si estás diciendo de que es una mina de oro, bueno, vas a ver ganancias al momento que llegue ese momento. Siempre, como les digo, tienen que tener un plan de inversión para que puedan ver esos precios y esas ganancias también de su inversión. Si no tienen ningún plan, pues entonces siempre van a estar que si esto nunca va a llegar, estoy en pérdida, esto está bajando y por miedo venden también a precios más bajos de lo que ustedes hayan comprado, entonces no tienen ningún plan de inversión. Pero sea lo que sea, cada decisión es cada uno de ustedes que van a estar haciendo en el momento que están comprando o vendiendo criptomonedas. Y estos videos que estamos haciendo aquí son solamente videos de entretenimiento, amigos, no son consejos financieros. Si están buscando consejería financiera, búsquense otro canal o otra persona que les ayude en esos consejos financieros para que vean ustedes qué van a hacer con su inversión. Aquí estamos dando opiniones, viendo cómo están las noticias, viendo también cómo están los números y también viendo todo lo que está pasando en CoinMarketCap y de las criptomonedas que están ahorita haciendo tendencia y también populares las nuevas que están saliendo también, dándole revisión, qué es lo que yo pienso, etcétera, etcétera, etcétera. Así que nuestra amiga Lola dice, Shift Top Analysis, dice que Shiba Inu pues es un gold mine, que tiene un plan para subir, para pasar ese all-time high de Shiba Inu. Estamos hablando de más de 3 ceros con 1. Ahorita mismo 2.75% arriba Shiba Inu con los 4 ceros con 25 que se ha mantenido todavía ahí en ese mismo margen, en ese precio, en ese nivel. El 2.75% también su market cap, casi casi en los 15 billones de dólares. Su volumen sí, 48% abajo, pero ese volumen podríamos estar viéndolo ya en verde con más de un billón de volumen y ahí se puede mantener en todo a finales de este año. Todos estos seis meses y medio que nos queda, posiblemente estaríamos viendo precio mucho más alto. Paciencia amigos, hay que tener paciencia con su inversión. Si nos toca esperar otro año más o dos años más, no importa, pero si tienes un plan de detener a un precio más alto o tan siquiera el all-time high que pase a 3 ceros con 1 para hacer otro nuevo precio más alto, espera ese precio. No importa el tiempo que se tome y ahí vas a ver ganancia si tienes paciencia con tu inversión. 589 trillones de monedas todavía en circulación, que todavía es bastante. Viendo hoy día que quieres incrementar, ahorita 100 dólares te daría todavía 3.9 millones. Hace rato te estaba dando 4 millones porque el precio había bajado a 24. Pero no importa la cantidad, si tú estás esperando ese precio de 3 ceros con 1, este precio todavía es bien bajo para poder incrementar tu posición. Lógicamente que si quieres adquirir 100 millones de monedas ya a este precio, entonces tendrías que invertir más de 2.500 dólares para agarrar esos 100 millones. Si no tuviste la oportunidad de adquirir esos 100 millones cuando la moneda estaba entre los 5 ceros con 7, 8 por ahí más o menos, ahorita tienes que invertir muchísimo más. O tal vez tú tienes 50 y quieres incrementar otros 50 más, entonces serían más o menos una cantidad de 1.252 dólares para adquirir 50 millones más. O tal vez tú tienes 50 o tal vez tú tienes 10 millones pero quieres 50 millones, entonces ¿cuántos serían 10 millones de inversión ahí en Shiba Inu? Serían 250 dólares para agarrar 10 millones de Shiba Inu. Por esa decisión cada quien tiene que hacerla uno de ustedes amigos. Ya viendo ahorita cómo está el precio de Shiba Inu, estamos viendo que estamos viendo todavía ese mercado alcista en los últimos 30 días. Entonces hay que ser paciente con la moneda. Ahorita mismo Bitcoin está ahorita en los 67 mil dólares, ahorita mismo tenemos que pasar este all time high que está por aquí. Que yo creo que sí posiblemente, boom, esto podría estar subiendo bien rápido ya que estamos viendo pues bajadas. Se mantiene todavía en esta misma tendencia, así que estamos viendo todavía que posiblemente de aquí podríamos estar subiendo un poquito más. Tal vez pasando ese all time high de aquí a tres meses o para finales de este año y empezar el nuevo año ya con un nuevo récord y con un nuevo precio ya alcista de 3 ceros con 1 y en adelante. Así que vamos a ver qué pasa amigos, pero paciencia con Shiba Inu. ¿Cuántos de ustedes siguen deteniendo todavía Shiba Inu? Déjame saber comentarios de aquí abajo si eres holder y tienes un plan. Si tienes un plan, déjame saber qué plan tú tienes, qué precio tú estás dispuesto de tener con tu inversión. No importa el tiempo que se tome, no importa que pase, que baje de precio nuevo, que llegue otra vez a los 5 ceros. Tú vuelves a incrementar tu posición. Mientras más monedas tengan y tengan un plan de esperar un precio alto, más ganancias van a estar viendo al momento que lleguen esos precios. Así que regresamos un amigo, no te vayas porque venimos con mucho, mucho más.